Un color para cada idea, un producto para cada necesidad. Marcas líderes que te aseguran calidad del trabajo final. Alba y Axo Novel. Preparate para la nueva temporada. Pintulandia y Pinturería Avellaneda presentan tendencias y novedades. Nuevos colores y productos disponibles para crear el ambiente ideal. Vení y hablanos de tu proyecto. En Pintulandia y Pinturería Avellaneda, pintamos lo que ves. Sala el nico, Lorenzini que tocó la primera para que venga Monzón. Ahí corre, está habilitado, está habilitado, va de cara al gol, va de cara al gol. Ahí está. ¡Gol! 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 ¡Bien, Pablo! ¡Bien, Pablo! ¡Qué platico por venir! El nico Lorenzini jugó para Fibidori. Cambió de frente para que se venga su compañero, el cuadro Nardelli. Va el pibe Nardelli por el sector derecho. Largo el penestazo buscando la corrida de su compañero, Pablo. Fui atención que se la bajaron a Pablo. ¡Va Pablo! ¡Penal, penal, 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 penal! Alia Grande se reacomoda el pantalón. Camiseta fuera, la orden de Rubén Berti. Va Vicentino, ahí está Botines Verde. ¡Va Vicentino! ¡Va Vicentino! ¡Va! 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 ¡Gol! ¡De Potencia por el aire, el Adri, Vicentín. Suave, suave, suave. Del medio del arco, un poquito. Se le izquierda a Garnica, buscó el otro. La hicieron rápido, viene Fibidori, viene Fibidori, va bajando, va bajando. ¿Pasó? ¿Y sí? ¿Y sí? ¿Y sí? ¿Y sí? ¿Y sí? ¡Ay, ay, ay! Lo que hizo Garnica en complicidad con Kiki Sánchez. también Fri, está Monzón, atención la bordo ni está... ¡Gol! 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 Goarni pour la Aérea, Marquis! Topiaron para que la Tenga... Roja, Roja que toca de Primera, para que la Tenga Martínez, Aguanta Martínez, Cargo Cambió de Frente para que se vengan directly, Ya perdió la línea, la Costa a cualquiera y cualquiera viene... ¡Gol! 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 Lucha frente a Miletsy, el que despeja es el jugador Lorencini, Tocó de Primera, para어요... ¡Gol! ¡Ah, que buena contracolpe, el Platencio! Se viene Monzón, se viene Monzón, metió un cambio de frente largo, lo mató a Pablo Fri que va a correr y va a llegar igual. Ahí está, Pablito Fri, encalchó para afuera, bajo Martínez, bajo Martínez, falta de Martínez, falta de Martínez, falta de Martínez, ahí está, con el cuerpo, perdió, perdió la pelota con Pablo Fri, y lo toca en espinario y lo centró. ¡Gol! ¡Qué bloqueada del Seminesi, pero qué pelota que perdió otra vez Martínez!